hoy le vamos a cambiar el amatiguador de enfrente al tercel este es un 93 toyota tercel y le vamos a cambiar el amatiguador de enfrente ya cambiamos el de aquel lado ahora vamos a cambiar el de este lado ahora lo que tenemos que hacer es quitar la llanta pero para hacer eso tenemos que levantar el carro y poner una torre tenemos el gato preparado tenemos el punto de levantamiento vamos a quitar la llanta que es un dado de 21 milímetros disculpen por el ruido de atrás pero es un taller aquí espero que me salga bien el vídeo bueno pues vamos a empezar a levantar el carro poner la torre y enseñarles el proceso de cómo quitar el amatiguador ahora centro de un torre, bajo el carro, dejo el gato presentado y ponemos nuestras tuercas ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que quitar estos dos tornillos que atraviesan el amatiguador al espiga pero antes de hacer eso tenemos que aflojar unas tuercas de arriba lo tenemos que quitar estas cuatro tres tuercas y un tornillo usualmente este a lo mejor no lo trae su carro este es un tornillo pero va a traer esas tres tuercas este es un dado 12 milímetros lo quitamos los cuatro por ahorita lo que voy a hacer las voy a aflojar las cuatro nada más para tener ya listo que el amatiguador baje voy a quitar esta completamente y tener dos que detengan el amatiguador hacia el chasis o hacia el cuadro y luego vamos abajo a quitar los demás estas tuercas las ponemos en bueno por aquí y vamos abajo a quitarlo el restante ahora vamos a quitar este tornillo este tornillo que detiene la línea del freno al amatiguador y es un 14 milímetros ya lo afloje pero lo quitamos y eso despega la línea de frenos del líquido y nos deja que podamos quitar el amatiguador cuando tengamos que sacarlo ahora vamos a quitar estos dos tornillos estos tenemos que usar el impacto o una de media pulgada para quitar estos son de es una de 19 milímetros dado de 19 y llave de 19 estamos las tuercas y más se realiza el tornillo hacia atrás les voy a enseñar el diferente ángulo sale y se despega de la espiga no vayan a estirar mucho su espiga hacia afuera porque se va a salir su flecha se va a hacer despegar de adentro y se va a tirar de la transmisión entonces no queremos que eso suceda porque entonces paponela es muy es muy problemático o puede ser problemático y se tira el aceite porque esa mantiene que no que no se tire el aceite de la transmisión entonces en este punto estamos a punto de sacar el amatiguador pero todavía tenemos que despegar de arriba los los dos tuercas que que dejamos y en este instante ya está flojo agarramos el amatiguador lo empujamos hacia arriba y nos da el espacio de poder quitar las tuercas estamos las dos últimas en este momento el amatiguador va a caer y aquí ya tenemos el viejo afuera y el nuevo y ahora vamos a cambiar del resorte el resorte a este y para hacer ese proceso estoy usando estos comprimidores de resorte que compré porque ciertos talleres lo hacen por uno pero le cargan un ojo en veces nomás por comprimirlos entonces pues me invertí unos centavos en ellos y es buena buena opción tener estos en casa yo lo estoy haciendo en un taller pero ellos tienen el comprimidor pero vamos haciéndolo aquí bueno vamos a comprimir el resorte quitamos ya que tenemos podemos quitar la tuerca ya que está comprimido el resorte asegúrense de que la tuerca le puedan dar vuelta con la mano eso significa que ya tienen un poco de presión en el resorte con las comprimidores ahora lo que queremos bueno ponemos este para atrás porque no nos ha dejado el resorte sigue pegado no queremos que salga volando esto es lo que hacemos quitamos una llave le damos unos golpes porque está bueno y ya quitamos como pueden ver el resorte está comprimido cuidado y aquí pueden verlas los dos amatibadores están buenos pero ya tienen sus millajes hay que cambiarlo ahora transferimos asegúrense de acordarse de cómo estaba el resorte si esta era la parte de abajo o la de arriba usualmente la parte más ancha es abajo ponemos hay otra cosa si su amatibador aquí tenía un empaque o un hule recuerden poner eso porque eso absorbe un poco de la vibración del resorte y deja de ser los rechinidos que hacen cuando están fríos los metales el mío desafortunadamente ya no lo tiene tengo que ponerlo así vamos así ponemos empezamos a poner todo como como iba como iba empezamos a acomodar todo como estaba usualmente este venía con tuerca nueva voy a usar la tuerca nueva porque era la que venía con el amatibador no mucho nada más que la tuerca empiece a agarrar un poco de rosca para que cuando lo dejemos cuando dejemos ir todo se quede no se nos vaya a salir todo el resorte y vaya a causar un accidente ok ya medio lo hicimos ya tenemos un poco de tensión ahora el amatibador tiene este esta cortada asegúrense de que esa cortada cuando mete en la tuerca esa cortada caiga bien en la tapa que va arriba en la base de arriba y luego entra su valero o la base que atora asegúrense que eso entre bien en su base porque si entra chueco no va a entrar completamente y pueda que haga un poco de juego o no tengan completamente apretado el resorte o la tuerca aquí y empiece a dañar algún componente esta tiene guía acuérdense de su amatibador tiene guía en la parte de arriba y si en el caso de que ya pusieron todo para atrás y se dieron cuenta que su amatibador no está alineado con la guía si lo quieren si lo quieren acomodar lo pueden hacer agarrando unas pinzas pero agarrándolo de mero arriba donde no vayan a raspar que entra al cilindro lo más arriba que se pueda y le pueden dar vuelta al pistón y acomodarlo para cuando entre en su guía bueno ya que lo estoy acomodando estoy fijando de que esté en la guía entonces ahora le empezamos a apretar deteniendo el pistón con las pinzas pero recuerden que detenerlo de la parte más arriba que se pueda ya está todo centrado y más o menos así tiene que quedar lo que es el pistón en la base de arriba y para darles una idea así recuerden que si tienen que alinear ese pistón agarrarlo de aquí con las pinzas si lo agarran de esta parte van a raspar el pistón y van a empezar a desbaratar o a dañar lo que es la función ya que está todo instalado agitarlos la herramienta que comprime los resortes ya tenemos el amatiguador completo ya instalado a este carro le pusimos KYB's para los que conocen los amatiguadores KYB's son unos amatiguadores muy buenos son de deportivo son de carreras pero este carro como me lo pienso quedar por tiempo le estoy metiendo esta marca de amatiguadores ya le había comprado anteriormente lo que pasa en Estados Unidos que cuando los compras una vez en ciertas autopartes las autopartes te respetan la garantía de por vida entonces esta es una ventaja de comprar un amatiguador caro si te piensas quedar con tu carro por un buen tiempo este carro me ha salido muy bueno por eso le compré amatiguadores KYB's me los voy a quedar por un buen tiempo y pues fui a la tienda agarré nuevos y se los estoy instalando y pues nada más los tuve que comprar una vez entonces pues para no aburrirlos sigamos con el proceso ya tenemos el amatiguador puesto ahora lo que vamos a hacer es ponerlo hacia arriba solo metemos y guiamos que el amatiguador entre hacia arriba primero para ponerle unos dos tuercas y dejarlo colgar y luego acomodar aquí abajo bueno y ya estamos poniendo para atrás el amatiguador lo metimos esta tuerca ya está apretada pero ya que instalemos todo le vamos a revisar ya podemos poner las tuercas de regreso y acá abajo ya tenemos instalado el amatiguador pero nos falta guiarlo aquí para meter esto y les vamos a seguir con ello empezamos a alinear el amatiguador metemos los tornillos con la rodilla acomodamos aquí lo que es el disco vamos a tener que pelearnos aquí un ratito uno y el segundo ponemos las tuercas nada más necesitamos apretarlas nada más ponerlas para que no las pierda perdamos sorry perdón ahora agarramos el tornillo que detiene la línea de frenos y esa línea de frenos va aquí en la parte del amatiguador ese tornillo lo que causa es de que la línea de frenos no se empiece a a rozar con la suspensión la mantiene la mantiene firme de que no esté grande de vaga ok ya pusimos esos apretamos las tuercas recuerden que es un 19 milímetros vamos mostramos apretando ahora sí bueno, instalamos el tornillo que va aquí arriba y los apretamos ese es un dado 12 cuidado no sobre apretar porque pueden tronar el tornillo o escapar una de las de los tuercas que van ahí y pues no queremos hacer eso nada más darle una apretadita para que no se vayan a aflojar ya que está aquí arriba revisamos esta tuerca, ya está apretada aquí tenemos los dos amatibores de enfrente este era el del conductor como pueden ver ya no salía nada ya estaba realmente averiado ya había sacado todo el jugo que pudo este todavía tenía un poco de vida pero como digo, pues si los tengo dos en garantía y estoy haciendo un lado pues el otro ya está por averiarse entonces ya está miren, este no ha salido nada este ya está saliendo pero eventualmente se va a averiar acordarse que aflojaron y que tienen que poner de regreso bueno, ponemos la llanta y espero que les haya gustado este video ponganle like y compártan corto de regreso ya está saliendo nada pero no no yo lo hago lo hago